Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Dos meses detenida y la justicia negó todos los pedidos de Añez. El Ministerio Público aceptó una segunda demanda en la justicia ordinaria, además de cuatro proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Se cumplen dos meses de la privación de libertad de la expresidenta Janine Niñez, quien en este tiempo de justicia le negó todos sus pedidos y admitió al menos seis demandas en su contra, a la par que el gobierno acentuó su campaña para posicionar la idea de que en 2019 hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral. Lo que concluyó una auditoría de la Organización de Estados Americanos, acusada de terrorismo, sedición y conspiración, justamente por el supuesto golpe, Añez fue aprehendida el 13 de marzo en un operativo encabezado por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el comandante de la policía, Johnny Aguilera, con base en una denuncia sustentada en las declaraciones de dos testigos, una ministra del expresidente Evo Morales que declaró luego de la aprehensión y un ex asesor y sindical denunciado varias veces por extorsión. En este tiempo el Ministerio Público admitió una demanda contra Ñez en la justicia ordinaria y cuatro proposiciones acusatorias para el inicio de igual número de juicios de responsabilidades. Por el contrario, desde la misma audiencia de medidas cautelares realizada en un día después de su aprehensión, la justicia rechazó todas las acciones legales que interpuso la expresidenta, incluidas algunas relaciones con su necesidad de ser atendida en un centro hospitalario. El Gobierno y las autoridades judiciales alegaron en todos los casos que actuaron conforme a ley. El domingo 14 de marzo fue rechazado su pedido de medidas cautelares y en cambio la jueza novena de instrucción en lo penal de La Paz, Regina Santa Cruz, dispuso su detención preventiva por cuatro meses al igual que para sus ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Eso es Noticias al Día. Y en ese contexto, ¿qué marca a esta gestión la detención y cómo se lo hizo y cómo se la mantiene la expresidenta Yanine Áñez y los ex ministros Coimbra y Guzmán? Mira, la Unión Europea lo ha marcado muy claramente. Yo creo que la Unión Europea ha sido muy, muy clara en esto. Es un abuso lo que lo que se ha hecho y no es correcto nada. Lo escuché a Andrónico Rodríguez y no me quedó otra que reírme de pretender. No, no, la Unión Europea no hizo nada. En realidad fue la iglesia la golpista y uno se la se la imagina a la Unión Europea atada de manos, no es cierto? Este y dejándola a la iglesia que golpee, dejándolo a derechos humanos que golpeen, dejándolo al Parlamento que golpee, dejándolos a las fuerzas sociales que también estaban ahí que golpeen y la Unión Europea no. La Unión Europea ha salido a decir su verdad y la ha dicho de una manera que realmente es preocupante porque el mundo, el mundo comienza a mirarnos de otra manera. Y lo peor de todo es que Evo Morales va a parecer bueno si esto sigue así y Arce sigue con su con su capricho. Seguramente Evo Morales va a parecer bueno. Carlos, y hablando de Evo Morales, no hay duda que Luis Arce es el presidente, pero cuál es el rol que y cuál es la influencia que tiene Evo Morales en esta gestión de gobierno? ¿Quién tiene el poder? A ver, el poder, el poder en el Estado lo tiene Luis Arce. No tengo ninguna duda. Evo Morales intenta tener un poder en el partido. Se me antoja, ¿sabes qué? Díaz-Canel con Raúl Castro. El poder simbólico lo tenía Raúl Castro, pero el poder político lo tiene Díaz-Canel en este momento. Y yo tengo la sensación que fíjate vos que fueron corriendo algunos, algunos empresarios cruceños desesperados por la situación. Hay que entenderlo eso mal, mal lo que hicieron, pero hay que entenderlo. Salen corriendo a hablar con Evo Morales. Y Evo Morales no ha podido tener una sola reunión con Arce para tocar el tema de las exportaciones y de estas cosas. Y eso ha quedado ahí. Cada uno está arreglando como puede con con ministerios y con todas estas cosas. Evo Morales intenta eso. Esa visita le daba un airecito que respire, porque si vos revisás, el único rol que tenía Evo Morales era el de organizar un evento político del movimiento socialismo de aquí tres meses. Después no encontrabas absolutamente nada. Y Evo Morales anda gritando por donde puede ahora contra la Unión Europea, contra el uno y contra el otro, pero es porque no tiene espacio en el gobierno. Yo estoy convencido de que el que manda en el gobierno y aún sin lograr generar credibilidad en la gente es Luis Arce Catacora. Él es muy duro, además. Es muy duro y es poco contemplativo. Él va a hacer bolsa al oriente porque además nos odia. No tengo ninguna duda sobre eso. Y no le va a temblar el pulso cuando le toque repartir las tierras del oriente y cosas como esta. Evo Morales en eso va a quedar chico, siendo que Evo Morales no fue ningún santo. Eso debe quedar claro. Carlos, y dentro de la explicación que nos das, ¿cómo ves la relación de poder entre Luis Arce, presidente, y los movimientos sociales que sí tienen control de varios ministerios? Y hemos visto incluso cómo, con relación al Ministerio de Desarrollo Rural, si bien han ido cambiando las personas, todos pertenecen a la misma organización que es la que los designa. Hay los interculturales, porque eso es lo que hay que destacar. Los interculturales se han impuesto y Arce tiene un trato con ellos y no por la vía de Evo Morales. Y tiene que tenerla porque los interculturales están en todo el país y son numerosos y son muchos, porque al final de cuentas, si vos buscas qué son los interculturales, los interculturales son unos híbridos políticos que inventó, no sé en qué categoría, ni García Linera debe haber pensado mucho en la idea esta de los interculturales. Intercultural es un tipo que, estando trabajando en una feria en Oruro, logra comprarse, logra 500 dólares para ahorrar y se junta con 60 personas más, arma una comunidad intercultural en la Chiquitania Cruceña, van a Lindra, hacen los trámites, pagan de 500 dólares cada uno, se vienen aquí de Santa Cruz y de ahí les designan un lugar en la Chiquitania, que no se conocían, que no habían visto nunca. Unos son carpinteros, otros son vendedores de jugos, otros tienen otro oficio y se juntan y son interculturales. Y uno se pregunta, ¿qué híbrido político es este? ¿En qué categoría? Claro, uno tiene el problema de que es más estructurado en cuanto a las categorías de clases o estas cosas, porque fue cercano, digamos, a la lógica marxista de moverse. Pero y entonces uno tiene que entender que los interculturales están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, están en pando, llegaron a pando y el poder que tienen y que se ha ido disminuyendo en pando porque el gobierno finalmente no les cumple. Y al final de cuentas, cuando ellos ya tienen su tierra, su cosa, ya comienzan a pensar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.